Hola, buenos días. Bienvenidos a la sesión 4 del tercer módulo del curso MOV de Criptología Matemática. La sesión de hoy se titula Diffie-Hellman y firmas digitales. En este tema veremos dos aplicaciones importantes de las curvas elípticas. El protocolo Diffie-Hellman que permite acordar claves simétricas entre dispositivos a partir de sus claves públicas y por último el sistema ECSA, muy similar al de ESA pero basado en curvas elípticas para la realización de firmas digitales. Para trabajar con curvas elípticas nos deben proporcionar los siguientes parámetros. P será un número primo de entre 160 y 256 bits. Nos deben dar los parámetros A y B pertenecientes al cuerpo ZP de tal forma que Y cuadrado igual a X cubo más AX más B sea una curva elíptica no singular sobre el cuerpo ZP. Que tenga un número de puntos N, que vamos a suponer que es un número primo. También es posible que no fuera el número primo, en ese caso tendríamos que introducir un concepto que se llama el cofactor, pero vamos a suponer que el número de puntos de la curva es primo, que es lo que pasa en la mayoría de las curvas que se utilizan como estándar. También nos tienen que proporcionar un punto G de la curva que tiene que ser distinto del elemento O. Estos son los elementos que nos deben proporcionar a la hora de trabajar con curvas elípticas. En general todas estas cosas estarán definidas en el estándar. Existen muchas curvas, existen unos catálogos de curvas que son las que se utilizan y cambiando las claves, los números aleatorios que ahora veremos para hacer las claves públicas y privadas, se pueden utilizar las curvas que pertenecen al estándar. Vamos a ver, en caso de que tengamos una curva elíptica, qué es la clave pública, qué es lo que se utiliza como clave pública y qué es la clave privada. La clave privada es un número S que está en el intervalo 1, n-1, siendo n, recuerdo, el número de puntos. Eso será la clave privada. La clave pública será un punto de la curva calculado como S multiplicado por G, siendo G este punto base que nos tienen que dar a la hora de definir la estándar. Bueno, pues cuando un usuario quiera generar su clave pública y su clave privada, lo único que tiene que generar es un número aleatorio y calcular, utilizando la multiplicación escalar, S multiplicado por G, y ese punto P será su clave pública que puede ya poner en algún repositorio para que se pueda manejar por parte de otros usuarios. Bueno, pues el protocolo Diffie-Helman es un protocolo que sirve para acordar claves privadas entre dos usuarios que nunca han tenido ninguna conexión. Vamos a ver en qué consiste. Supongamos que tenemos dos usuarios. Se suelen llamar Alice y Bo, o A y B. Entonces, esos usuarios tendrán su clave privada S sub A, la clave privada de S sub A, y una clave pública P sub A, que sabemos que es S sub A multiplicado por G. Lo que queremos hacer es, esos dos usuarios nunca han entrado en contacto, y entonces ellos ven las claves públicas del otro usuario y quieren comunicarse entre sí de forma segura. Entonces, lo que hacen es, entre ellos, acordar una clave simétrica utilizando este protocolo Diffie-Helman. La forma de hacerlo es la siguiente. El usuario A, Alice, calcularía el punto Q, que es la clave pública del usuario con el que quiere contactar, multiplicado por la clave privada de Alice. El usuario B, Bo, calcularía el punto Q', que sería, de forma simétrica, S sub B multiplicado por P sub A. Bueno, pues resulta que estos dos puntos son el mismo punto. ¿Por qué? Pues porque si S S A multiplicado por P B, por definición P B, es S B multiplicado por G, y por lo tanto el producto es conmutativo, S B multiplicado por S A multiplicado por G, esto es S B multiplicado por P sub A, que es Q'. Entonces, podemos comprobar que los puntos Q y Q' son iguales. Utilizando la coordenada X de este punto Q, Alice y Bob ya han acordado un número que puede servir, por ejemplo, como la clave A es para realizar la comunicación entre esos dos usuarios de forma segura. Entonces, únicamente, haciendo una operación de multiplicación escalar, pueden acordar una clave privada. El otro protocolo que vamos a ver es el protocolo de firma digital S D S A. El protocolo de firma digital S D S A es muy similar al protocolo D S A que ya vimos en lecciones anteriores. El protocolo S D S A procederá de la siguiente forma. Nos deben proporcionar. El P, el número primo, los parámetros de la curva A y B, el número de puntos de la curva N, y el punto G de la curva distinto del punto O. Igual que antes. También nos deben proporcionar el punto D perteneciente a 1 N-1, al rango entre 1 y N-1, que esta será la clave privada. Bueno, es lo mismo que teníamos aquí, pero en el caso de F S A se llama D, y el punto P, que es D por G, que es la clave pública. Bueno, una vez que tenemos todos estos elementos, el proceso de firma funciona de la siguiente forma. Se calcula K, un número aleatorio, que debe estar en el rango 1 N-1, un número entero. Y entonces se toma un punto, se toma X1 y su 1, el punto K multiplicado por G, utilizando, este es un punto afín, porque K es un número distinto de 0. Se calcula el número R, que será X1, reducido módulo N. Si R resultase 0, pues se volvería al paso anterior y se volvería a coger otro número K aleatorio. Luego se calcula S, que será K-1, multiplicado por la función hash, por ejemplo, la SHA1 del mensaje, más D multiplicado por R. Y esto ha reducido módulo N. Si S fuese 0, pues volveríamos al primer paso y volveríamos a calcular un K diferente. K, aquí K-1, es el inverso modular, módulo N. Bueno, la firma es el par de números R, S. Como podemos ver, si lo comparamos con el método DSA, los cálculos son muy parecidos, pero adaptados a curvas elípticas. En el proceso de verificación, sucede algo parecido. Verificación también es muy parecido al DSA. Tenemos R y S, es la firma digital que viene con el mensaje. Entonces, si R fuese 0 o S fuese 0, como serían firmas incorrectas, diríamos que la firma no es válida. Entonces, se calcula W es S-1 módulo N. Luego, U sub 1, sería la función hash acordada, por ejemplo, la SHA1 del mensaje, M, multiplicado por W. Esto módulo N, esta operación se hace módulo N. Y el punto y el elemento U sub 2, sería R multiplicado por W, módulo N. Se calcula el punto X0, Y sub 0, que sería el punto U sub 1, multiplicado por G, utilizando multiplicación escalar, más U sub 2, multiplicado por P. Finalmente, se calcularía el elemento V, que sería X sub 0, reducido por módulo N. Si V, este V calculado aquí, es igual a R, al R que nos proporciona en la firma digital, entonces la firma es correcta. Si no, la firma tendríamos que rechazarla como incorrecta correspondiente a este mensaje. Os aconsejo que comparéis tanto el proceso de generación de firma como el proceso de verificación de firma en comparación con lo que vimos con respecto al DSA. Veréis que los pasos son similares, simplemente en lugar de utilizar la estructura multiplicativa del anillo y los restos modulares, lo que se utiliza es la estructura del grupo del conjunto de puntos de la curva elíptica.